¡Suscríbete al canal! En Twitter, que he estado muy activo en los últimos meses, hay que decirlo, de ahí que había pegado una catapulta infernal en impacto, ha comentado varias veces recalcando el tema de la economía del club, la economía de la Real, que hay que tener cuidado, que hay que tener ojo, que otros clubes se endeudan para hacer fichajes constantemente, que el modelo de fichar y vender no siempre es rentable, el modelo Sevilla, el modelo Betis, el modelo Villarreal, y que la Real es diferente y que hay que valorar lo diferente que es la Real. Gracias por seguirnos, Chiquipochi, bienvenidos a la comunidad rinconera. Entonces, hoy hemos venido aquí para hablar de ello, porque ha salido un... bueno, han salido varias cosas, una cosa que no te he dicho, Andoni, y otra la que has mencionado tú, esto que has citado hoy, que es, si no me equivoco, un tuit de una persona que había puesto como que la Real era de los clubes más saneados y tal de la Liga. Eso para empezar, ¿cómo lo definirías? O sea, ¿la Real es de verdad uno de los clubes más saneados de la Liga? Bueno, la Real, como bien ese tuit ponía, es uno de los clubes, creo, junto con el Real Madrid, el único que va a superávit este año. Y la Real, yo sí considero, con los conocimientos que yo tengo, sí considero que es un club saneado, que tenemos, pues, una estabilidad económica, pero que tengamos estabilidad económica no significa que podamos entrar en fichajes de 15, 20, 25 millones, que es lo que pide la gente. Yo siempre digo, a mí lo que me consta es que el club, sin ninguna salida, para seguir con este modelo club y no, pues, presupuestar, tener que ir a Europa cada año, lo que nos podemos dejar son 5, 10 millones. ¿Esto qué significa? 5, 10 millones más, aparte de Cho, dices. Eso es. Sí, yo lo de Cho considero que más o menos con lo de William José, que son 8 y medio, más lo de Guríde que va a salir, más lo de Porto, aunque lo de Porto ha sido una cesión con opción de compra, pues, más o menos, ya estamos equiparados, ¿sí?, en ese gasto. Entonces, puede tener un gasto, digamos, extra sin tener que vender de 5 o 10 millones, sin poner en riesgo, eso, nuestro futuro o esta estabilidad a tener que ir a Europa. Porque, recordemos, Europa son 15, 20 kilos al año. Que es una cosa que también va a cambiar, porque en principio va a ir a más, pero es un, en principio, muy en principio. Pero bueno, gracias por suscribirte por séptimo mes consecutivo, Barreto, un grande, Beñat, uno de los grandes periodistas de la nueva generación, que es, además, uno de los que mejor colocados están, bastante mejor que nosotros, desde luego. Muchas gracias, Beñat, grande. Entonces, pregunta Irati, 17, 20 millones más o menos, ¿no? Bueno, yo, 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 un poquito, ya te digo, un poquito menos, el gastar extra 5 o 10 kilos. Esto, claro, quiero decir, si surge la oportunidad de un Chobos Light, si surge la oportunidad de un Aguar, pues, igual si arriesgan un poquito más y te vas a los 15 o hasta los, tocando los 20, ¿sí? Pero, pero eso es, es un extra que si vas a Europa no pasa nada, que vas a Europa y ya tienes, digamos, esa base, pero ¿y si no vas? La rara entra en Europa en la jornada 38, minuto 89, jornada 38, minuto 86 y jornada 37. Sí, sí. Los últimos tres años. Pues, todos tenemos, bueno, pensamos, vamos a seguir yendo, ¿no? Sí, yo también lo deseo y espero. Pero, obvio, al final es el déficit que tiene el Atlético mismo, de 15, 20 millones al año, con unos sueldos bastante parecidos a la Real, y es ese déficit que tiene por no ir a Europa. Entonces, ¿qué pasa si la Real no va? Sí, a ver, el tema está en lo que te iba a decir, que lo he publicado hoy también en Mundo Deportivo para mañana, me he hecho eco de un estudio que, bueno, un estudio no, mejor dicho, una información de Diario de Navarra que ha dicho que solo hay cinco clubes en la liga actualmente, entre ellos Osasuna y, por la información que tenemos, la Real también, que no necesitan vender antes del 30 de junio para poder dejar de estar rebasando el fair play financiero. Entonces, eso explica, para empezar, por qué está el mercado tan parado, porque la Real es el equipo de la liga que ha hecho el segundo fichaje más caro hasta ahora de toda la liga, solo por detrás del Chubameni del Real Madrid, que, bueno, es un otro nivel. Y para seguir lo que comentas, ¿no? Ese modelo, esa manera de hacer las cosas que otros clubes no lo hacen y, por ejemplo, el Betis, que digamos que ahora mismo está en el mismo nivel que la Real o quizás por momentos, incluso por delante o por detrás, eso habría que valorarlo deportivamente, institucionalmente quizás también, pero económicamente, pese a que haya hecho fichajes más gordos como el de Fekir, como el de Borja Iglesias, como el de William José, es que está peor porque está pendiente de un hilo muy fino que, llevándonos a la historia del Betis de atrás, que son dos años buenos, dos malos, y a veces de cinco, uno catastrófico que te baja a segunda, ¿qué le ha pasado? Es que se puede... No, no es que baje a segunda. Es que si baja a segunda con estos pufos, se puede arruinar directamente, porque lo que tú comentabas, ¿no? Que también en un tuit, no sé si ha sido hoy o ayer, que tenía dos créditos y uno de ellos, extra, no está activado porque da pérdidas. Eso es. Y estamos hablando de un club que ha ido a Europa, pero un club que hace unos años se deja 30 millones en Borja Iglesias, se deja en Fekir otros tanto, creo que hubo un mercado que gastaron 92 millones, presupuestando que iban a ir a Europa y quedan decimoquintos. Y siguen arrastrando eso. Entonces, esta es la cuestión, ¿no? Claro, la Real no tiene un modelo de club donde yo, al menos bajo mi punto de vista, tenga que tener ese riesgo, porque eso, si no vas a Europa, yo no quiero poner en riesgo valores como Zubimendi, valores como Lenormand, valores no Yao Yarzabal. Hombre, también quiero comentar, y es que yo creo que en la Real y todos aquí tenemos un hombre en la agenda, que es Isaac. Isaac, que todos somos conscientes que si queremos... Es el sapo conducto, ¿eh? Eso es. Y creo que el fichaje de Alicho va por ahí también. Que son gente que no es de la cantera, que no tiene ese valor sentimental, ese valor identitario de ser de aquí, y gente a la que si Isaac vuelve a un nivel relativamente bueno, pues te vas a los 50 millones por él. Y sin que vuelva, aún así sacaría beneficio la Real. Quizás no lo necesario para aguantar un año malo, pero sí beneficio, que siempre también es importante, ¿no? Mira, por aquí decían por el chat, mencionan varias cosas, bueno, aparte de opiniones sobre si el Betis está mejor o peor y tal, me ha gustado lo que he visto, a ver si se... Periquiño, estáis obviando los ingresos por CVC. A ver, el tema del CVC, quizás Andoni explique mejor, es un dinero que para empezar nos están dando, pero es un préstamo a futuro. Una especie de préstamo. Es verdad que sin opción de pérdidas ni nada, pero es un dinero que con los beneficios que generes, con lo que generes con ese dinero, tienes que dar un porcentaje en un futuro bastante lejano. Y aparte, es un dinero que no se puede usar para X cosas. O sea, hay un porcentaje marcado para plantilla, que la Real no ha usado nada. Hay un porcentaje marcado para infraestructuras, que yo creo que han usado todos los clubes de primera ya. Y hay un porcentaje para, si no me equivoco, era fomento de... No me acuerdo cuál era el otro porcentaje, pero bueno, no sé si era fomento de fútbol femenino, bueno, no lo sé. No lo sé, la verdad. Pero claro, ese dinero, la Real puede contar con él, con un poquito para un año, pero no puede contar con ese dinero para hacer el modelo de fichajes del Betis, por ejemplo. También te digo, Andoni, que creo que la Real, si tiene un mal año o dos años malos, y no se mete en Europa, es verdad que bajaría de estatus, evidentemente, y automáticamente, pero siempre tiene el salvoconducto de trabajar bien la cantera. Es decir, si tienes que vender a Zubimendi y a Merino, sí, el nivel del equipo va a bajar muchísimo, pero vas a tener un equipo que te va a responder y que no te vas a hundir, porque vas a tener un equipo de Zubieta, con a lo mejor uno o dos fichajes, de menos nivel seguramente, pero un equipo de Zubieta. Eso, por ejemplo, otros clubes como el Betis o otros clubes, no lo tienen, porque no es que no trabajen bien la cantera, que no lo sé, en su categoría base, es que no le dan ninguna oportunidad. Es lo que hablaba yo con el Sevilla cuando se desprendieron tan fácil de Brian Hill y Carlos Fernández, que eran dos de sus mayores proyectos. Uno, por un jugador veterano, la mela, venido a menos, y el otro, para quedarse con Luke de Jong y en Nesiri, cada uno por 20 kilos. Yo creo que se fue un poquito de madre, incluso para un equipo que no ha puesto por la cantera como el Sevilla, ¿no? Pero aún así, pues es lo que te digo, que yo creo que la Real, si tiene ahora un mal año, va a sufrir, tanto económicamente como deportivamente, pero ya tiene una base de hacer las cosas tan bien en Zubieta, que a lo mejor el nivel de Zaldúa sería no el bajo de la plantilla, sino el medio, pero seguiría siendo un equipo para no sufrir en primera y no hacer la catástrofe que han hecho otros, ¿no? Clarísimamente, por eso digo que nuestro mejor valor es Zubieta y yo creo que, digamos, esa sostenibilidad pues aguantaría, ¿no? Yo, ya te digo, porque antes de vender igual a gente de casa, pues puedes buscar una salida por Isaac, el mismo Merino también, yo alucino como no hay más rumores. No, no, sí, pero incluso más que Merino, yo de verdad alucino con lo de Lenormand, o sea, para empezar, porque es más barato que Merino y para seguir, porque es más adaptable, yo creo, a las necesidades de grandes equipos que Merino, porque Merino, sí, seguramente va a tener que competir con auténticos bestias del fútbol, que a lo mejor es mejor o igual, pero es que Lenormand, yo es que veo muy pocos centrales con la misma, no solo regularidad, sino contundencia y virtudes para la élite, o sea, me parece brutal, pero bueno, cuanto menos se hable mejor y cuanto más tarde en ir con Francia, mejor también, pero bueno, hay muchas preguntas en el chat, vamos a leer unas pocas, que hablan, bueno, para empezar, gracias por seguirnos a Laimpado, a Basagoico también y a Yonelurra, que nos han seguido en los últimos minutos y muchas gracias a toda la gente que está en el chat, que bueno, no sé cuánta gente ahí viéndonos ahora mismo, pues cerca de, entre 70 y 80 personas, porque ya no me fío, pero bueno, hay preguntas, 15% sueldos, 15% fichajes, dice una IB36, respecto al CVC, no sé si es del todo así, pero ahora mismo tengo dudas, no te niego lo que has dicho, dice Imagoza, lo bueno de la Real es el valor de la plantilla, más de 300 millones de valor y muchos de ellos son de la casa, a coste cero, pues eso es verdad, pues es lo que comentaba, hay gente que se reía en Twitter, pero es una virtud muy grande, que jugadores de la Real que no han pagado nada, tienen más valor que jugadores del Betis por los que han pagado una pasta, se hablaba pues eso, con el este de Transfer Market de las Turdas, hoy Arzabal muy por encima de Fekir, de Canales, incluso de todos estos, que es verdad que por Canales no han pagado, pero bueno, es por poner el caso. Y luego está el tema Andoni a raíz de esto con lo de la cantera. Bueno, espérate, primero vamos a responder a la pregunta que justo acabo de entrar, que es para ti. Andoni, y esta información de una oferta de 15 millones por Soboslai, ¿cómo está la cosa? Bye, pues mira, lo que me consta es que la Real quiere a Soboslai, está buscando tenerle en propiedad, aunque Leipzig siempre mantendría un cierto control sobre el futbolista, bien sea por un porcentaje de futura venta o bien sea por una cláusula de recompra, pero lo están intentando. No sé, ya te digo, no sé más, no sé si... Muy cerca no está, eso está claro. Yo creo que será un fichaje que tenderá a agosto, finales de agosto. Leipzig ha fichado en su posición, yo creo que el húngaro está buscando salir y eso, que la Real lo está intentando y esa es por ahora la oferta que está dispuesta a poner encima de la mesa. A mí me sigue pareciendo muy difícil. Recordemos que el Leipzig ha pagado 25 millones por él, entonces no ha hecho un mal año, ni mucho menos, tampoco se ha salido, pero no ha hecho un mal año. Y ya te digo, yo creo que la Real pues, como todo, esto al final no es cuestión de ilusionar a la gente y que después digas joder, viene Kugo y vaya mierda. Es que la Real yo creo que ya es buen síntoma que realmente tengamos esta ambición, que valoremos estos futbolistas y que estos futbolistas valoren venir aquí. Claro, que haya una negociación, en otros momentos pues dirían directamente que no y ya está. Es que si viene todos la es el mejor fichaje en nuestra historia. Sí, por nivel del jugador del momento en el que viene, probablemente. Probablemente. Junto con Silva, que se habla poco de su última temporada en el City, es buenísima, o sea, es una locura igualmente. Pero bueno, sí, sí, estaría por ahí, por ahí. Siguen preguntando cosas de respecto a lo del CVC. Pregunta Gaiska, que yo creo que la respuesta es que no. La parte del CVC destinada a aliviar la deuda, la Real al no tener, puede destinarlo a fichajes. A ver, la Real que no tiene deuda es un poco, no es del todo cierto. O sea, la Real tiene deudas fáciles de asumir y que puede pagar, ¿no? O sea, es como, pues tiene, con las entidades bancarias casi todos los tienen, préstamos pedidos, créditos y tal, pero lo que se valora en el tema de la deuda es si tienes los activos para pagarla ya o si las has pagado últimamente y tal. Y en ese caso, la Real sí que no tiene problemas. Pero yo creo que no puedes destinar la parte de deuda a fichajes. ¿No? Pienso lo mismo. Sí, ¿no? Sí, mira, Ratatá dice por aquí, Transfer Market es una mentira que te cuenta hasta cuántos seguidores tienes. A ver, sí, a ver, la Transfer Market, pues cada uno le puede dar el valor que quiera, ¿no? a los datos de Transfer Market. Pero los propios, estoy ahí de, los, no me sale esta palabra, joder, los agentes de los futbolistas, macho, los agentes de los futbolistas también valoran Transfer Market. O sea, yo creo que tiene el sesgo mucho de valorar lo joven que son los futbolistas. Y yo creo que por ahí no significa que ahora Zubimendi ya no significa que hoy al Zabal sea mejor que Fekir o Canales, que se puede discutir. Lo que pasa es que tiene un valor de mercado ese, ¿no? Que muchas veces confundimos el valor de mercado con el valor del futbolista. Sí, sí. No significa que sea mejor por valer más. Al contrario, también son muy jóvenes y que sean jóvenes significa que, pues que valgan más. Un Fubimendi te vale mucho más que Fabiño. Ahora es mejor que Fabiño, obvio que no. Por ahora. Por ahora, está bien matizado. Mira, esta pregunta ya la he respondido yo creo que en Twitter, pero te la dice Solastec Andoni, ¿realmente veis tan malo a Cubo o es porque jodería quitarle un marrón al Madrid? Yo creo que aquí estamos de acuerdo los dos en que no es tan mal fichaje como la gente lo quiere poner. A mí no me ilusiona nada a Cubo, pero porque se han hablado otros nombres y porque quizás para esa posición, para traer a Cubo, me quedaba con Januszay al precio que fuese. Pero, Cubo es una joven promesa que sigue siendo joven promesa y recordemos que la Real convirtió a Vela en una estrella cuando ya era una promesa fracasada. Y yo te digo, te digo más, Odebar viene a la Real habiendo dado un buen año en Holanda, el otro sin más y vino con las mismas críticas. Cubo es verdad que lleva dos años malos, que no ha destacado, pero con 19 años hace una segunda vuelta muy positiva en un Mallorca, con 19 años, en la Liga. Yo ya digo, yo creo que ahora justo después de estos dos años el Madrid tampoco está en la disposición de exigir. Entonces, si son con buenas condiciones un chaval de 21 años que es un filón en Japón y que la internalización de un club es muy importante también a la hora de conseguir ingresos, es que yo lo veo. Bueno, y que está la Liga a ver qué club se lleva un japonés porque entre que Buley no juega así ha bajado un poquito la bomba de Buley y que Inui ya no está en el Eibar hay un nicho que atacar claramente con Cubo. A ver, yo sinceramente con Cubo Andoni yo intentaría si va a venir de verdad porque es la opción que va a tener que venir porque un extremo yo creo que tiene que venir. Yo intentaría una cesión con opción de compra marcada es decir que el Madrid después de hacer un temporadón como Odegaard no te pueda quitar al jugador. Pero tener la opción de probarle porque es verdad que Cubo traerlo fichado por un dinero X que puede ser más o menos ya veríamos es quizás demasiado arriesgado para lo que suele hacer la Real. Sí, y que bueno yo no creo tampoco y esto es buen indicativo el Real Madrid no quiere despenderse el futbolista. El Real Madrid no le puede hacer hueco porque ya tiene el plazo de extracomunitarios ocupado y por eso tampoco han podido fichar a Gabriel Jesús pero no quiere despenderse el futbolista. Todavía le ve potencial y si bien aquí sería siempre con total control sobre él o con una cláusula de recompra o algo entonces yo creo que es eso típico perfil que bueno tampoco es mi primera opción y cuando el tiempo ha pasado pues igual hace dos años sí lo era y ahora pues ya es como que te ilusiona menos pero si viene y porque tampoco veo a ningún chavo de la cantera extremo que digas hostia cuidado con el mensaje que mandas a Zubieta es que tampoco veo en la cantera sí que los hay pero quizás faltan unos añitos porque bueno con Zubieta Power he hablado sobre Dadie que a mí me gusta pero todavía tengo dudas de si tiene nivel primera división he hablado sobre Valda que también me gusta y yo le meto en la apuesta para entrar en el Sanse este año que por ejemplo el Sanse es una incógnita hicimos unas predicciones aquí en el canal que podéis pasar por YouTube pero es una incógnita total el Sanse por ahora o sea es increíble y luego está el tema de Nice que a ver qué galones le vas a dar que a ver si le vas a dar la oportunidad si a ver si no si convence si no convence si lo quieres de revulsivo si no lo quieres para nada si lo quieres de jugador 24 si lo quieres de nada si lo vas a ceder si te lo quieres quitar depende mucho porque te has quitado dos extremos que tendrán su rendimiento más o menos como Portu que estaba en muy menos y Yanu que quizás estaba en su punto álgido y te los has quitado a los dos los dos contrastados y has traído a Licho que pinta bien pero que no deja de ser una gran promesa ¿no? y el siguiente sería Kubo que sería otra promesa eso sí que a mí por ejemplo me deja un poquito desconcertado porque en el otro lado tienes a Barrene vuelto a de lesión y hoy Arzaban no lo tienes hasta 2023 por ahí entendería mucho el tema de Soboslai que sigue siendo una promesa también pero es más contrastado yo creo mucho más contrastado mucho más contrastado me han jugado el capitán con Hungría y con experiencia internacional y vamos sería un plazo que ya digo yo el tema ya no lo sigo manteniendo Yanu Luzaj no se queda porque no quiere quedarse tiene cinco meses para firmar que no decide firmar y sí es verdad que luego al final Imanol pues decide oye chico si vas a seguir así pues no vas a jugar y como que le puso la cruz al final decide el marcharse pero ya digo Yanu Luzaj tiene muchos meses para firmar y no lo hace y yo creo que en la realidad bastante bien se portó no sé qué pensarás una vez pero cuando le hace una oferta que le iguala prácticamente en el segundo escalafón salarial yo creo que ahora tienes que decir mira Yanu tienes hasta febrero marzo para firmar sí que es un poco el fallo se hablaba lo mismo con Mbappé en el Madrid decían que es raro que no le pusieran una fecha de caucidad al tema para que no no te perjudique la planificación que sí que es verdad que seguro que la Real estaba en ello ya en fichar un extremo porque ya planea ya tendría en mente lo de Portu porque según lo que nos me contó a mí su entorno su agente es que lo tenían clarísimo que se querían ir sí o sí entonces me imagino que ya lo sabría el club digo yo otra de las cosas que no entiendo es que si no se hiciese una despedida a Portu con aquel día en Cádiz y tal si ya lo tienes tan claro decir un poco antes que te vas a mar bueno a ver sí que es verdad que tenías que negociar y tal pero no sé yo hubiera dado pistas o de alguna manera ¿no? pero bueno el tema de bueno gracias por seguirnos a Real Zalea y a Tanifli que son los últimos que nos han seguido y que ya estamos en 900 seguidores muchas gracias el tema de los canteranos ha salido a la luz con las informaciones de desprenderse de Guridi Zaldúa y o Ayen para traer jugadores de fuera porque en los tres casos bueno en Zaldúa no en Zaldúa sería Zaldúa por sola pero en los otros dos casos sería traer gente de fuera para quitarte dos canteranos del equipo el porcentaje actual bueno vamos a ver el primero Olave en la última intervención pública dijo que el modelo de la Real se va a seguir manteniendo y que es clave ese 60-40 en porcentaje de entre 60% canteranos 40% gente de fuera que aporte algo extra actualmente la plantilla de la Real que ha terminado la temporada es un 52% canteranos 13 jugadores 48% gente de fuera 12 jugadores si se dan las salidas de las que se hablan y se dan las llegadas que se pueden dar en X posiciones porque sea quien sea no va a ser de Zubieta seguiría el porcentaje 52-48 entonces se mantiene no se mantiene ¿cómo está la cosa? Bay yo siempre he dicho yo creo que la Real Sociedad no puede o no debe dejar de lado que que el nivel medio o el nivel digamos de suplente de la plantilla que es muy necesario ¿no? los futbolistas desde el 13 hasta el 22 para mí tienen que ser de la casa y esto repercute en que gente como Zaldúa mismo Gorosabel Guevara Guridi o Allén tengan hueco en esta plantilla entonces la única excepción te matizaría eso que dices es el caso de tener una joven promesa a la que le das un año o dos de suplente para que termine explotando que podría ser el caso de Alicho si da la casualidad de que no fuese titular o bueno el caso de Isaac cuando llegó que empezó de suplente con William José y termina al final haciéndose con el puesto o el caso de Carlos Fernández que ya se le está dando tiempo es verdad que se ha lesionado pero que sigue siendo suplente ahora mismo sí Alicho al final yo creo que viene yo creo que viene para jugar sí sí yo también también lo pienso no tienes pero bueno que si vienen Alicho y Kubo uno de los dos va a ser ese jugador doce entonces es lo que hace y esto mismo entonces yo a veces alucino cuando la gente aplaude en masa las salidas de gente como Allén como Zaldúa y digo es que a ver no podemos querer o no podemos pretender que todos los chavales de la Zubieta sean Zubimendi sean Enormand o sean Oya Zabal que sea a nivel top sea a nivel diferencial no podemos pretender esto y yo creo que esta pues para empezar yo en 25 años de vida que tengo no he visto a la Real Sociedad defender mejor que este año no sé tú un ahí yo no como bloques es complicado hacerlo mejor entonces y estaban jugando allí al principio pero estaban jugando Zaldúa ahora lo saben pues no suponen un déficit competitivo brutal no te están costando puntos no son igual de diferenciales o me dices no no tiene nivel europeo vale está bien podemos estar de acuerdo con que no tiene nivel europeo pero yo no quiero repito yo no quiero volverme en un Sevilla un Betis de decir no este es un nivel justito para Europa me lo cargo y traigo un chaval de 10 millones o de 15 millones un lateral de 15 millones yo no quiero esto yo quiero que que eso el 60% un gran porcentaje de plantillas sea de Zubieta que sean ellos los que se desarrollen los que evolucionen los que ganen experiencia y los que nos hagan conseguir los éxitos deportivos nos costará más seguramente a ver que lo que has dicho es muy polémico y ha entrado la gente al trapo es una opinión muy partidaria de la gente un poquito quizás más mayor y la gente joven es más de rendimiento yo estoy más de acuerdo contigo que con que con desprenderse de Zubieta para tener porque al final si empiezas con ese camino ya no hay marcha atrás pero matizo que hay momentos posiciones y temporadas concretas en los que a lo mejor si que hay que dar salida a ciertos jugadores para para dar un paso más sin dejar de apostar por ese modelo a lo mejor se podría compensar el hecho de que si te cargas a Yeni y Zaldúa des la oportunidad en otro puesto a un jugador de la cantera en vez de a uno de fuera pues por ejemplo el caso de podríamos poner un ejemplo claro de me cargo a Yeni para traer a quien sea a Tavares vamos a poner el ejemplo pero en vez de Rafinha apuesto por Turrientes ese sería un poco compensar es verdad que no tiene por qué ser justo esas dos para que se mantenga no se puede dar en otro caso pues por ejemplo que tus extremos suplentes sean de la casa cuando no lo han sido este año en el caso de la banda derecha pues en ese caso yo sí que pienso que el caso del lateral izquierdo es un problema para mantener eso que dices de gente de la casa porque no hay gente de nivel en ese lateral izquierdo en Zubieta que esté preparada para dar el salto yo personalmente soy de los que alguien cree que no tiene nivel para esta Real pero es verdad que tampoco hay nada más y que es una posición bastante canina en el fútbol europeo en general entonces ¿qué haces como Real Social? porque tienes a un tío Diego Rico que lo has traído para dos años y que no te está solucionando la vida es verdad que ha terminado mejor que empezó pero no te está solucionando la vida y tienes a Yen un tío en el que parece que la dirección deportiva no confía demasiado porque no es noticia nueva ahora que lo quisieran largar en su momento que al final se queda por circunstancias ¿no? la lesión de Monreal se hace con el puesto de titular y le renuevan pero ¿qué haces? tienes a Jonathan Gómez que lo has fichado de Estados Unidos para algo y es un yo creo que es un buen proyecto de jugador que podría llegar yo creo en vamos a poner dos años es una posición claro porque aquí entra otro matiz es una posición a reforzar gastando dinero teniendo en cuenta cómo está el mercado y que tienes que reforzar el equipo como lo tienes que reforzar ahí ya yo tengo más dudas de si es el momento de hacerlo sí por lo que decíamos antes porque la inversión que haga la Real no puede ser muy grande yo repito a mí lo que un poco me me repatea en este asunto es que tienes un Javi Galán el año pasado que no sé cómo no van como locos a por él que esto ya sí que costaba cuatro millones salir del Huesca y que ha sido uno de los mejores laterales izquierdos de la liga y a mí esto ya sí me parece diferente porque dices viene Javi Galán pero viene Javi Galán que es diferencial diferencial que no es Diego Rico entonces que me digas vale esta es la inversión en Javi Galán bien te lo compro o ahora mismo tagliafico que están hablando de él 3-4 millones tagliafico para mí dar salida a Diego Rico o porque sabes que Diego Rico el año que viene se va a ir y no lo vas a renovar claro esa es otra porque si das salida a Yen como cedido para que él mismo juegue y esperar a que Diego Rico se vaya es diferente a darle salida a Yen para quitártelo de encima sea como cedido o como no pensando única y exclusivamente en tener a Tagliafico y Diego Rico o el que sea y Diego Rico es diferente que por esa parte quizás sería hasta positivo tanto para Yen como para el club porque mejoras este año y le das un año para que mejore a Yen que también se tendrían que juntar los astros que un equipo de primera ofrezca por a Yen que juegue que juegue bien que mejore y demás que ya es mucho pensar pero bueno que sí que es diferente está claro Sí eso es y yo ya digo que que una cosa es pues cargarte a los Guridio Guevara a los que hemos hablado y porque apuestas por gente de casa porque dices hostia González Zárate viene fuerte bien Turrientes que es un pelotazo bien Sola que que Olave es una apuesta de club desde siempre vale no y que te cargas pues este a unos chavales que realmente pues ya se le presupone que ese nivel medio lo más probable es que lo cumplan pero no que ese nivel medio tenga que venir de fuera yo creo que la raza estaría confundiendo y bueno aún así yo digo también Diego Rico pues bueno vamos a darle unos cuantos meses más básicamente porque tiene contrato pero sí pero a mí me a mí es de las cosas que me tiene mosca un poco de Imanol con lo de Pacheco también que no entendí muy bien como lo gestione Imanol luego Guridi tampoco ya dije no veo la necesidad de que Merino tenga que jugar dos meses con el pie roto y sin entrenar bueno lo de Merino yo lo llevo el más pesado yo creo que de Twitter real con lo de Merino he sido yo porque o sea a mi querido Imanol que lo he idolatro le he metido le he metido palos en los rinconazos de oro que hacemos después de cada partido para la gente que sea nueva poniendo notas por seguir poniendo a Merino ya no es que sea de titular es que lo juega entero el partido estando roto habiendo jugadores en el banquillo y turrientes en el Sanse que sí que me da igual que el Sanse que tal que cual vale también se estaba jugando el Sanse de la permanencia a principio de temporada y lo estabas subiendo o sea si necesitas un jugador el primer equipo es lo primero y turrientes tendría que estar jugando pero para eso estaba Guridi también que es verdad que cuando ha jugado no ha dado el nivel pero es que ha jugado muy poco entonces no se le puede pedir eh sí 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 o sea Guridi de hecho Guridi con Imanol en la en el momento pandemia de se está saliendo en el momento o sea de hecho juega varios partidos creo si no me equivoco titulares o saliendo en la segunda parte primer cambio aportando un aporte diferencial es verdad que el físico le está lastrando mucho a la carrera igual que a otros futbolistas como Merkelaz que podría ser también un aporte interesante para el equipo si estuviese bien pero es que ya es otro futbolista del que te olvidas de su carrera ya volado ya tal que será de él y es otro futbolista de casa entonces yo lo que veo es que es muy complicado que se mantenga el 60-40 esta temporada e incluso la siguiente visto como está el asunto y que intención hay de traer gente es muy difícil que que se mantenga ese porcentaje y entonces la pregunta es ¿es un problema Andón? yo pienso que sí bajo esa suposición y bajo esa premisa de que yo quiero este modelo de club ¿no? otro me puede decir no yo quiero que pues eso que se queden aquí realmente los buenos diferenciales de Zubieta y que lo demás venga de fuera bueno entonces ya estamos hablando de dos cosas diferentes pero para mí sí es un problema y también por lo que hemos hablado antes del valor que supone Zubieta para la sociedad es que es que hemos conseguido los años seguidos el premio Fútbol Draft a mejor cantera hacemos un trabajo brutal y eso y esto yo siempre he dicho es un modelo club que tiene una contraparte y es que te va a costar más es que es que te vas a partidos clave como un Turín y el United te mete 5 es que te vas al partido y hay partidos donde el equipo pues es joven y se pierde y se le va la cabeza y el Betis te recibe 4 o el Athletic mismo te marca 4 en media hora somos muy jóvenes es que somos jóvenes y yo entiendo que la gente siempre quieras mejorar y siempre quieras más Europa hasta Champions hasta tal porque ves potencial pero paciencia y calma yo creo que esto es son ser pacientes es muy difícil hoy en día en todo en el fútbol más pero yo creo que es necesario y y yo creo que ya es un éxito continuar así yendo a Europa yendo a Europa y poquito a poco y yo creo que este año la Real ya compite mejor en Europa que el año pasado yo creo que hemos competido mejor en Copa te elimina un equipo que en ese momento también es superior y y bueno es lo que a ver luego está el tema del debate de Europa es que no digo que sea que sea mentira el argumento que se usa pero para mí es como un poco engañarse al solitario o sea que con Guevara, Guridi y tal de suplentes no compites en Europa creo que es una falacia en sí misma porque hay equipos de otras ligas menores con plantillas inferiores sustitulares a Guevara, Guridi y compañía que compiten en Europa y llegan lejos o sea el tema de Guevara, Guridi y Europa a lo mejor es que no tienen experiencia en Europa no que ellos mismos y estoy centralizando en ellos porque los hemos puesto ejemplos pero me da igual con con otros con pues Barrene que no se puede competir en Europa con Barrene bueno es que a lo mejor con Barrene con 25 años o 26 sí se compite en Europa y muy bien el tener un equipo joven tiene sus ventajas que es jugar alegre jugar de todo pero que a lo mejor hay que darle años para seguir creciendo junto al proyecto que es un poco también lo que pasa poner un símil de otro deporte en la NBA pillas al rookie al número uno del draft es buenísimo pero no vas a ganar la NBA con él porque hasta que no tenga una experiencia de perder de competir y tal pues no vas a ganar pues aquí yo creo que pasa lo mismo la real ha habido un momento en el que ha hecho click y ha expuesto una plantilla super joven solo se piensa en juventud casi y luego traer una pieza como Silva una pieza vamos a poner el ejemplo de que viene Cavani que no parece que vaya a venir pero una pieza o dos de ese estilo ¿no? y al final eso también no es que te cueste es que te está dando armas para seguir para seguir soñando y seguir creciendo ¿no? es un poco crecer con el proyecto junto a ellos ¿no? que es un poco que no se vaya a nadie exactamente vamos no te quito coma en todo esto ¿no? y por hacer un inciso también la gente yo creo que hay gente que no diferencia bien competir con ganar ¿qué estamos exigiendo? competir ¿o estamos exigiendo ganar? ¿estamos exigiendo llegar a semis de Europa League o estamos exigiendo competir? porque yo creo que la Real este año compite este año pasa una fase de grupos no sé si era grupo de la muerte pero ahí estaba tenía un equipo que es mejor es que a Emmanuel le cae unas hostias por decir esto pero sí que se podría haber jugado de otra manera pero eso ya no es que no has competido ¿no? eso es un poco pues que a lo mejor a lo mejor has planteado el partido de una manera que puede ser mejorable o que ha salido de una manera o de otra ¿no? que yo sí que es verdad que no lo hubiera hecho así en la vuelta por lo menos pero que eso ya no no va de yo creo que no va de nivel ¿no? también el equipo estaba muy mal físicamente que eso sí que a lo mejor es donde habría que mirar ¿no? en el tema físico ¿qué se está haciendo mal? ¿qué se puede mejorar en la preparación física? ¿qué se puede mejorar en cuidar a los jugadores? y demás entonces yo tiraría más por mejorar que yo creo que es lo que está haciendo la Real también mejorar en en todo eso en tener un servicio médico y de preparación física brutal de ojeadores brutal unas instalaciones de Zubieta que permitan que la Real creza en todos los sentidos todo eso apostar por eso que la Real se gasta una pasta cada año en Zubieta y se va a seguir gastando ahora renovando los campos y demás y bueno a ver está en un chat diversión con Disney se llama la Real lleva tiempo con el mensaje de crecer ese mensaje tiene un punto negativo y es que parece que cualquier equipo europeo lo sentimos superior tal vez por sentir que estamos creciendo y no hemos llegado al potencial hay un momento que hay que cambiar el seremos por el somos estoy de acuerdo pero no sabemos cuándo es ese momento si la Real entra en la aristocracia europea como parece que está entrando porque esto de esto he hablado yo también ¿no? que se está instalando el top 7 español y eso es una ventaja en sí misma y una desventaja la ventaja creo que es mayor que la desventaja pero la desventaja es que que ya nos tenemos que empezar a exigir más y esto pues nos lleva a todo lo que hemos hablado ¿no? si hay que cambiar de modelos y tal si cual la realidad es que con nuestro modelo yo diría que no hay nadie en Europa esto el mensaje este empieza muy de Athletic Sale con nuestro modelo yo creo que no hay nadie en Europa obteniendo ni pensando en obtener los resultados que tenemos nosotros lo pienso pero no pienso que sea imposible que no hay que no hay no hay la Real es pues un año consecutivo el que más número de canteranos y el que más porcentaje de minutos hace jugar a los canteranos y no hay nadie con a nuestro nivel europeo con nuestros éxitos europeos y ya digo mejorar muchas veces no significa avanzar o o conseguir mayor rondas europeas igual significa mantenerse también en esto mismo es que es un éxito brutal y Manolo y Manolo lo piensa y lo dice esta plantilla tal cual no da para más estamos dando nuestro rendimiento máximo y más todavía este año con vamos que yo creo que es es algo que no ha ocurrido nunca la poquísima eficacia de cada puerta que hemos tenido un rendimiento máximo estamos pues eso y consiguiendo llegar a Europa por primera vez segunda vez en la historia tres años seguidos y es que ya es la hostia es que esa mejora igual consiste en seguir yendo a Europa y seguir compitiendo y habrá un año como el Villarreal que se plantan al final con un Manchester United con rivales bastante más sencillos que el Leipzig que nos toca a nosotros que además el Villarreal se pone muchas veces como ejemplo de algo que no podemos alcanzar pero el Villarreal en Europa ha hecho peores o muy similares resultados a los que ha hecho el Villarreal estos años durante muchas temporadas que no llegaban más de octavos y no había manera y aún así mantenían el equipo o sea mantenían el nivel del equipo y demás sin parecernos nada a ellos pero también lo hacían en ese aspecto pero bueno en el chat hay preguntas interesantes y Magoza dice y con eso de que hay equipos que tienen que vender ahora cuidado Olave el cazador pues bueno no me extrañaría nada que si hubiese una oportunidad ahí buena que se tirase con todo Olave aunque por ahora no ha sonado nada y tampoco se ha planteado nada habría que mirar en los equipos que necesitan vender entre ellos el Atlético Madrid uno de los grandes que no está pudiendo inscribir a nadie está ahí con Bitzel a ver si lo ficha gratis y poco más Gaizka ¿veis lógico que seamos un club de cantera pero que salga una perla como es Karikaburo y lo tengamos en el segundo equipo todavía? a ver ese todavía es un poco injusto para la Real porque el chaval tiene 19 años y ha estado en el Sanse una temporada y un tercio de otra entonces yo creo que que no está mal tenerlo todavía que si es el año para darle la oportunidad pues a lo mejor sí no lo tengo claro yo yo tampoco pero sería a partir de ahora en todo caso o sea antes es muy difícil que quizás hubiese jugado algún minuto esta temporada visto cómo estaba la delantera pues también lo comparto y visto que en el Sanse tampoco jugaba titular muchas veces a lo mejor se podrían haber dado minutos finales para a ver si hacía algo pero pero yo sí que pienso que a partir de ahora tiene que empezar a jugar con el primer equipo ya sea teniendo ficha del Sanse y subiendo cuando se le necesite o siendo jugador del primer equipo partiéndose porque luego está el tema de Carlos Fernández una operación de 10 millones que todavía no nos ha repercutido prácticamente nada positivo que habría que planteárselo también el tema de si Isaac mantiene este nivel pues a lo mejor hay que plantearse también el deshacernos de él por un precio que nos satisfaga y el tema de Sorlos que a ver si termina viniendo que ahora el Leipzig pues a ver si que bueno lo dije ayer en las declaraciones el entrenador del Leipzig lo que dice es que va a hablar con él porque es su futbolista o sea no dice ni que le quiere ahora ni nada o sea es un poco tampoco echemos las campanas al vuelo por él poco se habla de Lobete también bueno Lobete es como Roberto López uno de los que no ha entrado en la criba cosa que me sorprende no por su nivel que yo tampoco le metería sino porque y Manol es al que le ha convocado durante toda la temporada sí bueno yo una vez pienso que yo a Lobete si he de serte sincero nunca le he visto nada no, no yo tampoco pero nunca le he visto nada y a Carrica Bull sí yo creo que con Carrica mejor que tú y yo le conocen a Imanol y Xavi Alonso y en las declaraciones varias veces dejaron claro que le faltaba que es un chaval que le falta y Manol habla de físico Xavi Alonso yo creo que deja entrever más cosas que el físico y te habla de actitud y que realmente no puede Carrica pensar que lo tiene todo hecho tiene 19 años se tiene que tiene que trabajar tiene que tener actitud día a día y le falta ese puntito de madurez que es completamente normal en un chaval de 19 años completamente normal y que ha pegado semejante salto claro entonces yo pienso que la apuesta lógica normal es Carrica Bull yo también te iría a ver no veo que sea una situación fácil porque tampoco no sé si volverá a la primera de las veces no sé no a ver qué hacen con él yo creo que en pretemporada Imanol lo quiere ver y veremos qué hacen con él pero bueno paciencia sí sí yo prefiero esto a un poquito lo de Barrene que apuestan por él con 16 años sin ningún salto intermedio y seguimos esperando a Barrene claro sí sí bueno también es verdad que yo creo que Barrene venía con fuerza no solo en el momento como Carricaburu sino de antes o sea ya se sabía que Barrene era una joya y tal y yo creo que en un momento de la Real Bajo que es cuando debuta bueno pues pues se le da ¿no? y luego ya a partir de ahí pues el chaval también va creciendo en físico y demás y ahora pues le ha perjudicado un par de lesiones en algunos momentos indecisiones tácticas yo creo también pero yo confío también en Barrene o sea es que creo que Barrene teniendo Barrene y Arzabal Turrientes Carricaburu debería ser la base de la Real Sociedad del presente y del futuro bueno sí pero bueno sí no he ni pensado en la parte de atrás o sea he ido para adelante solo sí sí que ahí por ejemplo hay más dudas pues de otros futbolistas ¿no? como se ha hablado en el chat ahora de a ver si pretenden renovar a Olas Agasti bueno Olas Agasti a mí es un futbolista que me gusta pero tengo muchas dudas de si tiene nivel primera división primero y si tiene nivel por delante de otros centrocampistas de la Real en segundo lugar ¿no? a mí me gusta mucho Olas Agasti y cuando ha jugado con el primer equipo lo ha hecho muy bien esta temporada cuidado con eso que otros cuando han jugado con el primer equipo no han destacado el caso mismamente de Turri muchos partidos ¿no? que a mí me ha encantado Turri pero si ha jugado 15 en 7 no ha tenido la oportunidad de destacar ¿no? o tal pero yo creo que Olas Agasti ha destacado en todos los que ha jugado es verdad que ha jugado contra el Panadería Pulido contra el Zamora si no me equivoco y contra el Leganés pero a mí me ha gustado aunque yo creo que es un futbolista que no va a tener carrera en el primer equipo salvo que haya una oportunidad de suerte de estas de que se necesita un centrocampista porque se ha tenido que vender a alguien porque lo que sea pero a mí me gusta no sé si para cerrar que hoy he dicho que iba a ser cortito pero ya estamos tirando a la hora de siempre no olvidamos fácil querrías decir si la Real cuántos bueno mejor dicho cuántos fichajes debe hacer la Real ahora mismo este verano según tu mi opinión mi opinión Rafinha después yo creo que valorarán entre Kubo o Toboslay a ver Toboslay si ya digo es la primera opción es él y la Real lo va a intentar lo está intentando pero es muy difícil es muy difícil mucho yo creo que valorarán a ver hasta qué punto esperan y hasta qué posibilidades ven a esto y si no tirarán por cubo pero uno u otro yo a los dos más Rafinha no traería y después tema lateral izquierdo ya digo si este año puedes pasar pero el año que viene va a haber un problema porque Diego Rico acaba el contrato entonces si viene una buena opción en tal gráfico pues lo vería lógico y yo me planto en tres yo más allá de esto habrá que ver si al final viene cubo por una inversión mínima Rafinha también que parece que sale que va a ser una inversión mínima tal gráfico te viene por cuatro o cinco millones pues todavía igual tienes más margen para para un sol están comparando Gaisca en el chat tu comparación con con si yo también estoy valorando comprarme un Seat Panda o un Maserati pero iba número iba número de nombres obviamente ya digo si pues si acaban trayendo a cubo pues yo pues esa inversión que puedes hacer en Tobos Live pues igual puedes hacer parte de esa inversión en otro futbolista ¿no? pero pues yo creo que yo creo que él Rafinha medio gratis y poquito más vale yo en este aspecto intentaría traer un interior sí o sí de perfil ofensivo aunque pueda bajar a recibir que serían los perfiles que manejo Aguar o Rafinha Aguar muy difícil Rafinha más fácil que no fácil más fácil porque con las condiciones que ha puesto el PSG va a tener muchas novias nuevas luego traería un extremo que sí que se pueda mover y tal pero un extremo que por ese aspecto tengo dudas con Tobos Live porque yo no lo considero un extremo puro como tal es verdad que puede jugar ahí y que jugará bien pero ha nacido un poquito más de jugador interior ¿no? me apunto y tal pero bueno sí que puede ser Tobos Live antes que cubo evidentemente lo traería y yo me plantearía el tema de de Sorlott como cesión de un año con opción evidentemente pues porque si a lo mejor te interesa más tenerlo que a Carlos en el año que viene depende cómo sea la temporada ¿no? para darle tiempo a Karikaburu otra vez un año de cesión intentas rascárselo así al Leipzig con una opción de compra de yo que sé de lo que sea de 8 o lo que sea millones y tienes más tiempo para tomar una decisión con Karikaburu con Carlos y con Sorlott con los tres te da un poco más de margen porque no creo que se vaya a poner un delantero apetecible goleador que pueda encajar bien con el equipo rápido a buen precio en lo que queda de mercado lo más cercano sería Cavani y el a buen precio con él ya se acabaría porque cobra una pasta 3 kilos en Valladolid han dicho que están pidiendo 3 kilos al Valladolid claro es que en Valladolid pides 3 kilos y te dicen pero qué si cobran entre todos 3 pero bueno sí sí pues eso sería yo tengo que hay que tener paciencia un poquito también estamos a 28 de junio la gente está ansiosa de fichajes yo también me parece pero bueno paciencia y yo creo que Imanol les quiere ver quiere ver a Nice quiere ver a Karika y quiere ver a estos chavales que por algo están haciendo esta especie de casting ¿no? sí sí realmente hubiera sido más fácil si Sansa se queda en segunda porque dices bueno no hace falta acceder a nadie para tener minutos los tiene Sansa en segunda que es la hostia yo creo que a ella y que es un poco putada en este sentido porque estos futbolistas yo no creo que deban devolver a segunda B y si tampoco les ves un hueco en primer equipo porque lo que no tiene sentido es hacer lo que haces a tus rientes hasta hasta marzo pues a ver qué hacen ¿no? a ver qué hacen con ellos pero yo creo que de algunos si la peta recuerda siempre Griezmann ¿no? que fue un boom brutal en pretemporada pero si hay un chac la peta en pretemporada para eso están y si ahora Nice la empieza a petar o Carrica la empieza a petar pues ya no hace falta ni Sorloz ni igual te hace falta Q está claro está claro bueno para siempre y ver esto vamos a hacer un minutito más de respuestas o sea preguntas y respuestas ya no sé ni lo que digo demasiadas horas trabajando hoy pero un minutito más por si alguien quiere dejar alguna pregunta más para Andoni o para mí pero bueno el invitado finito es Andoni o por si alguien quiere suscribirse para que esa barrita naranja aumente y podamos seguir subsistiendo antes de dejaros que tengo bueno literalmente y sin rodeos tengo sueño o sea tengo sueño y me quiero ir a dormir a ver las camis nuevas para el 7 de julio yo ya he dicho mi teoría que es que va a salir con la Dosti Cup es mi teoría ¿qué es Unai? ¿qué es la Dosti? en la Dosti Cup que es el el 3 llegan los equipos de fuera pero empieza el 4 y acaba el 9 si no me equivoco mira porcentaje actual de fichar a Soboslai pregunta de Cain yo te diría un 30% sí 25% más o menos yo esto depende de muchas cosas depende de Leipzig depende de qué clubes están dispuestos a pagar por él en la Premier he leído de Minamino se va al Mónaco por 15 millones Minamino que lleva dos años sin jugar en Anfield sí y bueno es que no sé cuánto les costó al Liverpool pero sí a ver no me bajas el porcentaje de Andoni hostia pues 30 es bastante a ver es que si la Real está negociando y lo ve factible poner menos de 30 sería un poco menospreciarnos a nosotros mismos ¿no? o sea sí es difícil pero si ya estás con eso pues ya tienes un cierto porcentaje a lo mejor es 15 en medio de 30 eso ya ha sido un vídeo tuyo dice que es mucho tiempo porque él necesita la camiseta con el 7 de Barrene sí yo lo he hecho vos la de Unai sigo pensando que la información que dio Gerard Romero era verdadera no sé si para firmar pero sí que el húngaro tenía tenía idea de venir aquí entonces eso significa que él mismo lo ha valorado sabe el interés y que le puede le puede cundir venir a Anosti depende de muchísimas cosas pero la Real lo intenta y veremos yo mantengo en tus porcentajes 25-30% y a ver las últimas dos la primera Gaiska ¿quién creéis que es el bandido de Chema Oliden? el otro bandido bueno yo creo que es Sobos Lyle que él decía pero yo creo que también o sea Kubo es muy difícil que fuese porque fue hace bastante ya y no se había hablado nada que a lo mejor sí era o a lo mejor es otro pero yo creo que se refería a Lunga sí sí yo también lo pienso SportsCitySS buenas noches hombre si acabas de llegar pues ya lo siento porque estamos a punto de terminar pero no te preocupes que puedes verlo en diferido porque yo creo que lo resubiré a Youtube que ha quedado interesante Gorka ¿estropeo la info de Romero el fichaje? ¿se habría hecho ya si no? bueno no creo que se hubiese hecho ya pero a lo mejor sí que molestó pero a mí me hace gracia si una información frustra un fichaje o el fichaje no está tan cerrado como dicen o lo siento mucho la gente merece estar informada no va a parar de trabajar la persona que está informando porque a tu director deportivo le moleste que digamos lo que va a pasar lo siento mucho lo siento mucho y yo tengo una teoría porque Fabricio Romano sale a los 15 minutos o a la media ahora salió a desmentirla en palabras directas de su representante esto a mí me suena a que no está para cerrar como dijo Gerard sino más bien era un viaje del húngaro y el representante dijo calma calma yo aquí tengo un pelotazo tengo un chaval que es la hostia y no se va a ir a primeras de junio con todo el verano por delante quiero como es misión de un representante lo quiero mover quiero ver que ofertas hay por él y valoramos a Real pero todavía no hay para nada nada y clubes venga espabilad yo creo que esa es un poco la intención de ese mensaje de Fabricio no creo que jodiera el fichaje porque no creo que a primeras de junio un pelotazo como Soboslight fichar ya por un equipo a ver pero dice Gaiska si tú ves una trufa en el monte que nadie más se ha fijado y lo gritas a los cuatro vientos va a ir más gente a ver ya pero es que esto no es el caso porque la trufa en el monte no la está viendo nadie pero a Soboslight lo ve todo el mundo y las direcciones deportivas lo tienen lo tienen calado ya o sea saben igual todas no y alguno si te fías también te digo si eres una dirección deportiva y estás pendiente de lo que dice Gerard Romero o Chema Oliden o yo que sé o Albert Fernández de Barcelona pues a lo mejor no estás haciendo muy bien tu trabajo o sea no sé llámame loco pero bueno bueno por aquí te felicitan por la tertulia un placer escucharte dice Bele Beltz un placer escucharte de Andoni yo creo que ha venido bastante gente por ti gente nueva que no la tenía controlada pero bueno yo lo que estoy viendo es mucha gente en el chat con el iconito a la izquierda de una corona que significa que tienen Amazon Prime y por tanto que pueden dejar el Twitch Prime en este canal que os lo agradecería muchísimo para terminar este directo o en el siguiente directo si no lo tenéis claro pero bueno hay gente que no lo sabe hay gente que no lo sabe como nos ve mucha gente de perfil de 30 hacia arriba que no está tan relacionado no lo sabe Andoni y yo pues se lo tengo que decir como buen samaritano que soy